Bueno, Leonardo Gómez Berniga, mi tocayo que trabaja en TEDIC. ¿Cómo te va, Leo? Muy buenos días, Leito, a vos y a toda la audiencia tan querida de Main Paraguay. Gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, háblame, por favor, de... Avisor, ¿se llama? ¿Así es? El Avisor. El Avisor. El Avisor con Z. El Avisor. Avisor. Bueno, ¿qué es el Avisor? Es una plataforma que va a estar disponible el día de las elecciones, donde vamos a sistematizar todos los incidentes de irregularidades electorales durante todas las jornadas. Es una herramienta que ya la implementamos en el 2015, en el 2018, pero que esta vez no hacemos una apuesta grande de poder llegar a la mayor cantidad de gente a nivel país, que, bueno, está en los locales de votación. Se fue a votar y encontró propaganda electoral. Encontró que había un puesto enfrente al local de votación. Bueno, la idea es que podamos mapear en esta plataforma todos los incidentes que se reciban a nivel nacional y que esto sirva a fortalecer la integridad y la confianza durante todas las jornadas. Es importante mencionar que, según informes que se habían hecho en la misión de observación electoral nacional en los municipales del 2021, se había identificado cómo observadores nacionales identificaban que la compra de votos existía. En ese informe decían 22,7% de los voluntarios desplegados habían detectado situaciones de compra de votos. El 41% de los locales de votación habían sufrido algún tipo de violencia o disturbio durante la apertura de las mesas, cosa que es muy usual por la tensión de definir ahí qué sector van a estar representados en las mesas. También habíamos encontrado en el 2021 que el 24% de las personas habían visto acompañamiento de una persona al cuarto oscuro. E incluso en el 37,6% de los casos se identificó propaganda electoral dentro del local. Entonces, frente a todas estas situaciones que casi normalizamos ver que no corresponden que ocurran, y que a veces también, por las experiencias anteriores, supera la propia capacidad de la Fiscalía Electoral de hacer frente a esto, o perseguir como se debe y sancionar a las personas responsables, es que desde TEDIC venimos impulsando el Avisol, y en este año en particular lo estamos haciendo en alianza también con voluntarios de Alma Física, que se pusieron a disposición de ayudarnos en el monitoreo durante el día y durante la jornada. Lo que vamos a estar haciendo durante toda la jornada es teniendo un staff, todo el staff de TEDIC va a estar a disposición, y Alma Física también recibiendo a través de un WhatsApp que es 0991-303-781, o vía redes sociales, que la población pueda subir las fotos o el video del incidente con el hashtag ciudadanía reporta, nosotros vamos a estar sistematizando todo esto y preguntando, bueno, ¿cómo ocurrió el hecho? ¿Qué personas o agentes estuvieron involucrados? ¿Qué tipos de incidentes fueron? ¿En qué local de votación? ¿Hay foto? ¿Hay video? Entonces, sobre esto nosotros vamos a estar subiendo a una plataforma georreferencial que hoy está disponible nada más sin información, obviamente, a modo de ejemplo en www.elavisor.org.pi y donde, vamos a poner un ejemplo de esto, vos mañana vas a estar cubriendo las elecciones desde el programa o un ciudadano le interesa saber cómo está, por ejemplo, la situación en la zona en la que vive. Entonces va a poder entrar al avisor.org.pi y le va a aparecer un mapa de Paraguay donde va a estar lleno de puntos donde ocurrieron estos incidentes. Entonces, de forma simultánea van a poder ver si hay un incidente en la zona, cuántos incidentes hay en la zona y qué tipo de incidentes son. Nosotros vamos a estar haciendo también un procesamiento preliminar de estos informes a mitad de la jornada para comentar un poco también a la ciudadanía cuántos incidentes se vinieron reportando durante la mitad de la jornada, qué tipo de incidentes son, dónde ocurrieron y que esto sirva principalmente para que la Fiscalía Electoral tenga herramientas de decir nosotros vamos a actuar de oficio en estas situaciones que se reportan. Normalmente se deja mucho en manos de los miembros de mesa, se deja mucho en manos de los apoderados, se deja mucho del propio ciudadano que ve la irregularidad, que la reporte, pero también esto implica un montón de posición cuando en verdad uno quiere incluso reportar, pero la Fiscalía no actúa. Entonces, acá no va a haber excusa, va a haber un portal donde se va a poder identificar. Todos estos reportes que están ocurriendo, si la Fiscalía Electoral quisiera armar una hoja de ruta de dónde avanzar, va a encontrar ahí los mecanismos que han referenciado para ir a buscar la información y también va a ser una forma que entre todos y todas podamos saber qué viene ocurriendo durante el día de las elecciones y qué tipo de incidentes son los más significativos a combatir. Vamos a repetir un poco, Leito. Bueno, entonces, ¿el ciudadano puede mandar un WhatsApp a un teléfono si ve un delito electoral a alguien que la acompaña a entrar con otro que no debería, una propaganda, un disturbio, etcétera? ¿Así sería? ¿Uno manda un WhatsApp con una foto, con un audio, con un video? ¿Así sería? Así es, por WhatsApp. Bueno, muy fácilmente, y le invitamos a notar de nuevo este número. 0-9-9-1-3-0-3-7-8-1. Esto ya está corriendo en los grupos, también en las redes sociales de TEDIC, TEDICPI en Twitter y en otras redes. Está a disposición de todas las personas que quieran enviar los reportes que lo dan. ¿Qué es lo que les pedimos cuando reportan? Que sean los más detallados posibles. Por ejemplo, vimos que hay una persona que es operador, que bajó de un vehículo con chapa del Estado, que ocurrió en la escuela Alvarín Romero, en la ciudad de Asunción, que ocurrió a las 7 y cuarto de la mañana, y mando la ubicación del lugar exacto donde ocurrió. Acá están las fotos, acá está el video. Entonces, nosotros con los voluntarios lo que vamos a hacer es agarrar esa información. En lo que pronto, a veces, la gente nos envía como puede mandarlo. Entonces, este voluntario va a encargar de construir ese reporte lo más detallado posible y subirlo a la plataforma allá, cuidado. ¿Cuidado de qué, por ejemplo? De que todos los reportes que nosotros vamos a recibir son anónimos. Esto es muy importante mencionar. Nosotros les vamos a invitar a las personas también, cuando nos escriben, a que si desean reportar denuncias a la Fiscalía Electoral, están los números de contacto a la Fiscalía Electoral, y vi que ya estuvieron hablando un poco al respecto en el programa. Pero bueno, la Fiscalía Electoral es la responsable de tener que impulsar las denuncias. Nosotros lo que hacemos en esto es disponibilizar dónde están ocurriendo y qué agentes de interés público son los miembros de mesa, acoderados, o incluso personas que están alrededor, estuvieron involucradas. Pero siempre lo que tratamos de cuidar es a la persona que está reportando esta situación. Entonces, eso es muy importante, darles la confianza también a las personas que envíen este mensaje, que van a estar cuidados a su información. Vamos a estar cuidando también que pronto nos envían una foto en una fila de gente y hay unos niños. Bueno, nosotros tenemos que cuidar que no hayan fotos, que vulneren también otros derechos alrededor. Entonces, por eso vamos a tener mucho cuidado en ese proceso de recepción y publicación de los reportes. Pero hago este énfasis. Nosotros sistematizamos reportes de incidentes que pueden venir de lo que la gente publica en redes sociales o de lo que nos llega por WhatsApp. Pero la responsabilidad está en la Fiscalía Electoral llevar adelante las investigaciones, sancionar a los responsables y que en verdad esto no siga ocurriendo y sea ejemplar también en la sociedad para poder avanzar a que las elecciones en verdad sean ese momento donde la población puede elegir libremente, con seguridad, eso que quiere. Entonces, nosotros nos ofrecemos como una herramienta a disposición de la Fiscalía Electoral para este proceso. Vamos a estar también invitando a que puedan las personas reportantes hacerlo por este canal. para que todos podamos ver durante la jornada va a estar el avizor disponible a disposición. Vamos a estar desde las seis y media de la mañana prácticamente ya recibiendo mensajes hasta el final de la jornada, prácticamente hasta casi las siete de la tarde para sistematizar todo lo posible. Nosotros lo que vamos a hacer es a mitad de la jornada un informe preliminar que le vamos a compartir a periodistas, medios de comunicación que les interese y después de las elecciones la idea es hacer un informe final de qué fue lo que se recibió, cuáles fueron los incidentes más reportados, qué fue lo más característico, cómo funciona el proceso y darle esta información también al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que pueda servir como orientativo para futuras mejoras en los mecanismos también de control y de articulación en esta materia.